a la verga una triple 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 una triple que guapo eso es armadura una uno yo meto aquí tiro dos granadas a la verga eso se llama ser un puto pro nos van a matar a los cuatro bueno te salvas le he dado a uno take the ball vamos a cambiar la alquibra ojo esta arma a la verga no gracias mataremos a la amiga se van a matar cojo yo la bola a warring no warring no warring creo que estoy en serio otra vez que hay el over shield que huevo me han metido un golpe coño men pero que malda hice veo dos granadas y digo me quiero morir me las como ambas a la verga a la verga una triple es una triple tu what the fuck bro es una triple joder otra vez el over shield madre mía gente no se cae a la feta el último over shield ojete toma la bola vamos 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 caña quien dijo miedo esto se remonta Me voy a matar por la espalda Buen equipo ¿Me matas o no? No me da, no me da, ¿no? 99-100, que bueno Muy buen equipo GG Very, 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 very good Y eso que empezamos Pero mal, 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 mal Empezamos Muy buen equipo A la verga Ay, Dios mío, no quiero morir Vamos a atacar por la espalda Amigo, me disparé Sigo vivo, sigo vivo No sé cómo, pero sigo vivo Ah, que hay una sopa que se está viniendo Buen equipo Muerte triple Muerte triple Ay Dios Como la bola Matanza de nala, bro Uy, este es casi el último Ahora es uno de los mejores GG No es bueno que estemos todos juntos, la verdad Pero bueno Hasta la próxima Uy, no, 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 no A la verga Debe haber tirado la bola Mierda Creo que están a ganar Debe haber tirado la pelota, bro Debe haber tirado la pelota Yo no sé por dónde he llevado la bola Estoy caminando por aquí Bueno, yo hice lo que pude Dice lo que pude, bro Remontamos esta, bro Hicemos unos fucking Como digo ya Tiro de la polenidad Tiro de la polenidad Tiro de la polenidad Vale, yo no lo te vi ¿Qué crees que no te hizo? Bueno, me lo maté Tengo que cumplir con mi parte Mate a uno Ah, no, pero ya Ya, olvídate Ya, no, no Sí, sí, boludo Ah, esta Montar esta Ronda era imposible Montarla era imposible Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos hacer A ver Una más Y sobreviviremos Ah, somos uno Qué espeso Eso es lo que pude Pero, pero es posible Que siempre quedan dos Vivos y uno muerto A la verga Hice lo que pude Ah, yo solo Versus Tiro que se ha ganado Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, mate a uno No te mate ahora Bien Pájelo Buena Tiro esa guerra Para allá Ese es muy mal Claro Que no sé cuántos tiros fallé Pero, viste Tiro la bola Y lo hice Agüesonemente bien 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 Dobla asistencia Pero bueno, da igual No Bueno, no es traje Bien Cuatro mil puntos Puro Cuatro mil puntos Veinticuatro kills Tiene que llegar a las treinta Posiblemente, ¿no? No No, amigo No mueras Encomi, encomi Qué buen amigo Eso es un crack, boludo Esa dupla granada Te había dejado por acá Ahora, ¿te mueres o no? Bien, equipo Ojalá Muerte Ojalá, ojalá De nada, bro Soy un crack Una fiera ¿Vas a subirte por aquí o no? ¿Vas a subirte por aquí o no? Muérete, zorra No puedo chingar Muérete también Uy, me falta una para las treinta Una para las treinta ahora Vamos, vamos, vamos Mi primera treinta Bien, treinta Uy, mira toda la gente Que viene para acá ahora Muérete 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 Lul Yo entro ahí metiendo puro golpe, tú Treinta y un kills No bad, bro No bad No bad at all Vamos, equipo Ahora es que le dan la partida Bien, equipo Un aliado Un aliado ha acabado con el portador Bola a punto Al punto Bola a punto Yo la tomo Toma por saco La tomo por saco Gigi, bro 31 bros 5000 de score que buena 31 kills joder son bastante 31 32 33 36 37 38 38 39 40